Nuestro amor es así Y lo que nos he escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mi Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestra forma se entalla En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y condenso Así es nuestro amor En ese sueño De cóncavo y condenso Y si estás junto a mí 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 Coincidencia total De cóncavo y condenso De cóncavo y condenso En el sexo En el sexo Fin de cóncavo y condenso ¿Veis? Y si estás junto a mí